100 días en el lugar secreto Por Gene Edwards Introducción Son muy raras las ocasiones en que una generación produce una serie de grandes cristianos. Tal vez el único momento de la historia de la iglesia en el que cuatro personas así adquirieron prominencia, fue el final del siglo XVII. Una de ellas era Jean Neguillon, cuyos escritos son venerados y leídos hoy más que nunca antes. La segunda persona era un amigo suyo, el arzobispo francés Fenelon. La tercera es la única persona cuyos escritos son casi tan populares como los de Jean Neguillon. Era un simple siervo de la orden de monjes carmelitas. Se llamaba el hermano Lorenzo. El y Jean Neguillon fueron contemporáneos y ambos vivieron en Francia al mismo tiempo, aunque nunca se conocieron. El cuarto no es tan conocido hoy. Sin embargo, en sus tiempos era mejor conocido que los otros tres juntos. Se llama Miguel de Molinos. Murió sellado en las mazmorras de una prisión en Roma. Su libro guía espiritual quedó virtualmente olvidado, hasta que fue resucitado hace poco tiempo. La calidad de este libro no tiene rival. He aquí una breve mirada a las vidas de las tres personas cuyos escritos se encuentran en este libro de devoción. Biografías Francois de Fenelon Son pocos los cristianos que han sido venerados casi desde el momento que entraron en escena. Uno de ellos es Francois de Fenelon. Aún hoy, en la historia de Francia se le honra como uno de los hombres más santos y piadosos que hayan atravesado jamás el escenario de la historia católica romana. Ascendió con rapidez a la categoría de obispo, y después a la de arzobispo. En el tiempo en que los hugonotes, protestantes franceses, fueron obligados a salir de Francia, el rey le dio a Fenelon la responsabilidad de instruir a aquellos protestantes que estuvieran dispuestos a entrar en la iglesia católica. También se le encomendó el nieto de Luis XLV, heredero del trono, para que lo adiestrara en el caminar espiritual con Jesucristo. Lamentablemente, este prometedor joven murió a muy temprana edad. En la historia de Francia llegó un momento en que toda la nación se centraba en tres personas, dos arzobispos, Fenelon y Bosuet, y Jeanne Cullon. Los dos arzobispos discutían sobre las enseñanzas de Jeanne Cullon. Trate de imaginarse dos arzobispos católicos romanos de fin de el siglo XVII debatiéndose en público acerca de una mujer. Si algo así hubiera sucedido en nuestros tiempos, habría llenado los titulares de todos los periódicos y se habría convertido en la historia principal de todo noticiero radial o televisado. Nunca antes había sucedido algo así. La pregunta era muy sencilla, ¿era Jeanne Cullon una hereje, o era una de las grandes voces espirituales de la iglesia católica? Más tarde, después que Me Gullon desapareció en la prisión de la Bastilla, surgieron las cartas de Fenelon como algo sin paralelo por su profundidad espiritual. Nunca se ha dejado de imprimir esas cartas, su vida y sus virtudes han sido imposibles de agredir. Durante los últimos años del siglo XVII, Bosuet era considerado el Martín Lutero de la iglesia católica. Era más famoso que ningún otro en sus tiempos. Hoy en día, su nombre casi se ha perdido en el olvido. Entre los escritos de Me Gullon y de Fenelon va a encontrar los tesoros espirituales más ricos que se puedan hallar hoy a su alcance. Fenelon murió en 1715 como consecuencia de un accidente que sufrió mientras atravesaba un puente en un carruaje. La muerte de Me Gullon y la de Fenelon marcan el final de una épica, no sólo en la historia de Francia, sino también en la historia cristiana. Desde entonces no ha habido voz alguna que se haya alzado para llevar a los creyentes a las alturas de las riquezas espirituales, como las de ellos. Miguel de Molinos Todo lo relacionado con Miguel de Molinos parece una tragedia. Sin embargo, necesitamos recordar que hubo un tiempo en que Miguel de Molinos era venerado en la iglesia católica tanto como sus dos luminarias mayores, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ambos españoles. ¿Es coincidencia que Miguel Molinos naciera también en España unos 100 años después de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa? Siendo joven, Molinos fue llevado a Roma, al Vaticano. Allí se convirtió en una de las personas más influyentes, para hacerlo después en toda Italia y a lo largo y ancho de Europa. Su ministerio atraía a miles de personas. Se dice que hubo un momento en que 20.000 personas estaban participando en reuniones en sus hogares para seguir su libro guía espiritual. La orden jesuita comenzó a sentir gran temor y fuertes celos de él. Se le hicieron acusaciones. Se encontró que aquellas acusaciones no tenían fundamento, y creció su influencia. Más tarde, sus libros se abrieron paso en todos los idiomas de Europa Occidental. Hay quienes han supuesto que su guía espiritual influyó en Jean Neguillon. Es casi seguro que no es cierto. Sin embargo, la historia los clasifica a ambos como quietistas, porque ambos enseñaban que la voluntad de Dios era que estuvieran quietos ante Dios y en la presencia de la persecución. Otra forma de describir lo que enseñaban es que los cristianos deben permanecer indiferentes ante las cosas negativas que les suceden. Nuevamente, los jesuitas trataron de destruir a Molinos. Finalmente se le obligó a someterse a juicio en 1687. En él, Molinos fue hallado culpable de herejía. En toda Europa quemaron sus libros. Además, el Vaticano puso la guía espiritual en su lista negra. Si alguien se atrevía aunque fuera a poseer el libro, esto significaba la excomunión automática de la iglesia. Molinos fue encerrado en una mazmorra sellada, y nunca se volvió a ver su rostro. Murió en 1696. Sin embargo, hay una historia según la cual mientras estaba en la mazmorra se arrepintió de sus enseñanzas. El Papa declaró día de fiesta en Roma. La gente danzó por las calles al oír que el gran hereje se había retractado. En la bóveda donde se le puso solo aparecen estas palabras, Miguel de Molinos, el gran hereje. Molinos fue procesado en secreto. Nunca se ha permitido conocer la transcripción de ese juicio. Hasta el día de hoy se la mantiene bajo candado. El Vaticano se niega a darle acceso a nadie a estos documentos. Al parecer, caminar cerca del Señor es algo que no es religiosamente aceptable. Tal vez lo único que haya mantenido vivo el recuerdo de Miguel de Molinos sea la acusación de que Jeanne Gullón se encontraba entre sus estudiantes. Solo recientemente se ha vuelto a imprimir la guía espiritual, su monumental obra. Las obras de Me, Gullón, Fenelón y Molinos tienen notables parecidos entre sí en muchos sentidos. Tal vez el aspecto más exclusivo de este parecido sea el hecho de que hayan sido todas tan prácticas. Hay una gran cantidad de verbosidad espiritual, pero por lo general se puede notar que este tipo de escritores muy raras veces descienden a la práctica. Estos tres conocían los problemas a los que nos enfrentamos cuando tratamos de caminar junto al Señor Jesucristo. También los tres ofrecieron soluciones a nuestros problemas. Su vida refleja lo que enseñaron. Los tres tenían esa rara disposición para ir a la cruz, para no atacar ni defender. Ahora usted tiene en su posesión un centenar de páginas de sus escritos. En todo el idioma no va a poder encontrar literatura mejor para señalarle hacia el Señor y sus caminos. Quiera Dios que estos tres testigos suyos se unan en una sola voz para hablarle a su vida. Jeanne Gullon Son pocas las personas que están conscientes de la increíble influencia que Jeanne Gullon ha tenido sobre la familia cristiana en los últimos 300 años, mucho mayor que algunos fundadores de denominaciones, y tal vez más que todos los que tienen un nombre grande y famoso en la historia cristiana. Solo hay un autor, procedente del mismo siglo en que ella vivió, que la supera. Se llama Guillermo Sáquez Peare. De hecho, son los dos únicos escritores del siglo XVII cuyos libros aún son muy populares. Jeanne Gullon es la mujer más leída en la historia cristiana. Aún hoy, su influencia abarca todo el planeta. Sus libros han sido publicados en todos los idiomas principales. Nadie ha escrito jamás con la profundidad con la que escribió esta mujer. Hay que llevar al corazón y atesorar sus palabras. Es una autora cristiana sin paralelo. Jeanne Gullon Nació en 1648. Cuando llegó a los 30 años, ya se hallaba entre los cristianos más influyentes de Francia. Sin embargo, tal parece que no pudo evitar los problemas con la iglesia católica. Fue encarcelada en el convento de monjas de Antonio, aún antes de ser famosa. Más tarde, fue arrestada en diversas ocasiones. Esos arrestos se basaban más en los celos y las intrigas que había en la corte de Luis Cib, que en nada que tuviera que ver con sus escritos o su vida. Me. Gullon fue finalmente obligada a comparecer ante un tribunal investigador. Fue juzgada por su biografía y por sus libros El Cantar de los Cantares y Torrentes Espirituales. Dos de los tres obispos que formaban el tribunal presentaron la moción de ponerla en libertad, con lo que forzaron al tercero, que era el arzobispo Bosuet, a estar de acuerdo con ellos. Sin embargo, Bosuet la engañó haciendo que dejara sus diócesis, y diciendo que ella lo hacía sin permiso suyo. Luis Cib la odiaba, e hizo que la arrestaran con este pretexto. Como castigo, la internaron primero en la torre de Vicenne, y trasladada más tarde a la Bastilla. La autobiografía de Me. Gullon, escrita para inspección privada, se ha convertido en una de las biografías más importantes de la historia cristiana. No va a hallar ningún escritor de generación alguna que haya alcanzado la profundidad alcanzada por ella. Léala, y léala bien. Es lo mejor que la fe cristiana puede ofrecer, en especial a los que buscan un caminar más profundo con Cristo. El camino de la cruz. Abrazar la cruz. Necesitas aprender a separarte de los pensamientos innecesarios e inquietos que brotan del amor a sí mismo. Cuando dejes a un lado tus propios pensamientos, te hallarás totalmente en medio de la escena recta y estrella. Vas a experimentar la libertad y la paz que fueron pensadas para ti como hijo de Dios. Yo trato de seguir el mismo consejo que les doy a otros. Sé que debo buscar la paz de la misma forma. Muchas veces, cuando sufrimos es la vida de nuestra propia naturaleza la que nos causa dolor. Cuando alguien está muerto, no sufre. Si estuvieras totalmente muerto a tu vieja naturaleza, ya no sentirías muchos de los dolores que ahora te molestan. Soporta con paciencia los achaques y dolores de tu cuerpo. Haz lo mismo con tus aflicciones espirituales, es decir, las angustias que te son enviadas y no puedes controlar. No hagas más pesada la cruz en tu vida volviéndote tan ocupado, que no tengas tiempo para sentarte calladamente ante Dios. No te resistas ante lo que Dios traiga a tu vida. Debes estar dispuesto a sufrir, si es eso lo que se necesita. El exceso de actividad y la obstinación sólo servirán para aumentar tu angustia. Dios te prepara una cruz que debes abrazar sin pensar para nada en tu propia conservación. La cruz es dolorosa. Acepta la cruz, y vas a hallar paz aún en medio del torbellino. Permíteme advertirte que si alejas de ti la cruz, tus circunstancias se van a volver doblemente difíciles de soportar. A la larga, es más duro vivir con el dolor de resistirse a la cruz, que la cruz misma. Tienes que ver la mano de Dios en las circunstancias de tu vida. ¿Quieres sentir la felicidad verdadera? Sométete pacífica y sencillamente a la voluntad de Dios y soporta tus sufrimientos sin luchar. No hay nada que acorte y suavice tanto tu dolor, como el espíritu que no se resiste ante tu Señor. Aunque esto parezca maravilloso, es posible que no impida que trates de negociar con Dios. Lo más duro en el sufrimiento es no saber lo grande que va a ser, o el tiempo que va a durar. Te vas a sentir tentado a tratar de imponer algún límite a tu sufrimiento. Sin duda, vas a querer controlar la intensidad de tu dolor. ¿Ves el control obstinado y escondido que tienes sobre tu vida? Este control es el que hace necesaria la cruz en primer lugar. No rechaces toda la obra que el poder de la cruz podría realizar en ti. Lamentablemente, te vas a ver forzado a pasar por el mismo terreno una y otra vez. Peor aún, vas a sufrir mucho, pero tu sufrimiento no tendrá razón de ser alguna. Que el Señor te libre de caer en un estado interior en el cual la cruz no esté obrando en ti. Dios amaldador alegre. Lee 2 Corintios 9 2.7 Imagínate lo mucho que debe amar a los que se abandonan a su voluntad alegre y totalmente, aunque el resultado sea su propia crucifixión. Fenelum La cruz, un lazo de amor Siento lo que me dices acerca de tus problemas, pero estoy seguro de que comprendes que tienes que llevar la cruz con Cristo en esta vida. Muy pronto vendrá un tiempo en que no vas a sufrir más. Vas a reinar con Dios, y Él te va a quitar las lágrimas del rostro con su propia mano. En su presencia, el dolor y los suspiros huirán para siempre. Así que, mientras tienes la oportunidad de experimentar pruebas difíciles, no pierdas la más mínima oportunidad de abrazar la cruz. Aprende a sufrir en humildad y en paz. Tu profundo amor por ti mismo hace que la cruz te sea demasiado pesada de cargar. Aprende a sufrir con sencillez y con un corazón lleno de amor. Si lo haces, no solo vas a ser feliz a pesar de la cruz, sino también a causa de ella misma. Al amor le agrada sufrir por el bien amado. La cruz que te conforma a su imagen es un lazo que consolida el amor entre tú y Él. FENELUM Confíale a Dios tu amor propio No me cabe la menor duda de que Dios te trata como uno de sus amigos al darte la cruz. Su forma de hacer las cosas realiza sus propósitos más rápido que ninguna cosa que se te pudiera ocurrir a ti. Dios puede hallar y destruir las raíces del amor propio. Tú, por ti solo, nunca hallarías esas raíces escondidas. Dios puede ver toda la senda del amor propio dentro de tu corazón. Deja que sea Él quien ataque ese amor propio en su punto más fuerte. Ora para tener fortaleza y fe suficientes de manera que te puedas confiar a Dios por completo. Síguelo con sencillez donde quiera que te guíe, y no tendrás que idear grandes planes para lograr tu perfección. Tu nueva vida comenzará a crecer de una manera natural. Sé que preferirías ver el camino que tienes por delante, en lugar de confiar en Dios. Si sigues así, el camino se te va a hacer más largo, y tu progreso espiritual va a ser más lento. Entrégate a Dios tan completamente como puedas. Hazlo hasta tu último suspiro, y Él nunca te va a abandonar. Fenelón La senda de Cristo Dios terminará probándote en todos los aspectos de tu vida, pero no va a permitir que tus pruebas lleguen a ser mayores de lo que puedas soportar. Deja que Él use esas pruebas para ayudarte a crecer. No trates de medir tu progreso, tus fuerzas, ni lo que Dios está haciendo. Su obra no es menos eficaz, porque lo que está haciendo sea invisible. Gran parte de la obra de Dios se hace en secreto, porque no querrías morir a ti mismo si Él extendiera visiblemente su mano siempre para salvarte. Dios no te transforma sobre una cama de luz, vida y gracia. Su transformación se hace en la cruz, en las tinieblas, la pobreza y la muerte. ¿Qué preguntas válidas tienes acerca de la verdad del cristianismo? En realidad, temes tenerte que someter a alguien que no seas tú mismo. También temes tener que caminar por el difícil camino que te llevará a conformarte a la imagen de Cristo. Ves con claridad los sacrificios que vas a tener que hacer para seguir a Cristo por completo, y estás retrocediendo asustado. Cristo no dijo, si alguno quiere venir tras de mí, que disfrute, que se ponga ropajes hermosos y se embriague con deleite. Ni siquiera dijo jamás, alebraos de que sois perfectos, y de que podéis ver lo bien que os va. No, lo que Jesús dijo fue, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Su senda recorre la ladera de una elevada montaña donde la muerte va a estar presente a cada paso. Lee Mateo 16 24. Aún no ves el aspecto placentero que tiene seguir a Cristo. Ves lo que Él se lleva, pero no lo que Él te da. Exageras los sacrificios y pasas por alto las bendiciones. Pablo te dice que quieres estar vestido, pero es necesario que te desnudes antes de poderte revestir de Cristo. Permítele que te quite tu amor propio en todos tus ropajes, de manera que puedas recibir la túnica blanca lavada en la sangre del Cordero. Solo necesitas su pureza. Escucha lo que te dijo. No es fácil oírlo, pero va a alimentar tu espíritu. No escuches la voz que te sugiere que vivas para ti mismo. La voz del amor propio es más poderosa aún, que la voz de la serpiente. Si el mundo nunca pidiera más que aquello que tú pudieras dar por amor, ¿acaso no sería un alma mejor? Cristo no deja vacío dentro de ti. Vas a ser guiado a hacer cosas que vas a hallar agradables, y te van a gustar más que hacer todas las cosas que te han descarriado. Qué feliz vas a ser cuando no poseas nada propio, sino que te hayas entregado por completo a tu Señor. Desposada de Jesús, qué hermosa eres cuando ya no tienes nada propio, sino que solo buscar su belleza. Entonces harás las delicias de tu novio, y él será toda tu belleza. Te amará sin medida. Pondrá su propia vida en ti. FENELUN Los caminos de Dios Cuando Dios comienza a ocuparse de tu vieja naturaleza, se va directamente al centro de todo lo que es más amado para ti. Permíteme llevarte la cruz en el centro mismo de quien tú eres. No te quejes ni te agites cuando comience el proceso. El silencio y la paz te van a ayudar mucho más que el enojo. Te vas a sentir tentado a hablar con un tono de humildad en la voz para contarles a otros tus problemas. Ten cuidado con esto. La humildad que sigue siendo conversadora no es muy profunda. Cuando hablas demasiado, tu amor propio deja ver un poco sus sentimientos de vergüenza. No te enojes con lo que dice la gente. Tú sigue a Dios y déjalos a ellos que hablen. En cuanto a la gente se refiere, nunca la vas a poder satisfacer. El silencio, la paz y la unión con Dios te deben consolar de todo lo que la gente diga de ti. Necesitas estar decidido a hacer lo correcto en tu situación presente, pero al mismo tiempo, tu tendencia a la ira necesita que la frenes y busques un equilibrio. Acude con frecuencia a Dios para sentarte en su presencia y renovarte. No hay nada más importante como la humildad de corazón y el desapego de tu opinión y voluntad propias. La rigidez y la aspereza no son el espíritu de Jesucristo. FENELUN Toma tu cruz Si llevas la cruz con sencillez, sin permitir que tu amor propio le añada toda suerte de dilemas, tu vida va a ser más fácil. Cuando aceptas la cruz y le permites con sencillez que haga la obra que Dios tiene pensada, vas a estar feliz, porque vas a ver qué buen fruto se produce en ti. Cuando amas a Dios, no te importa lo que tengas que sufrir por él. La cruz te va a rehacer a la imagen de tu amado. Hay una verdadera consolación, un verdadero lazo de amor. Estás llevando la carga de algunos ancianos que ya no pueden llevar la suya. La razón se debilita a edad avanzada. La bondad disminuye, a menos que se halle profundamente enraizada. Toda la fuerza parece irse al temperamento. Acepta y recibe esta carga como la cruz. Es una bendición que tengas algunas horas libres para descansar en paz en el seno del Señor. Aquí es donde te vas a refrescar y recuperar fuerzas para seguir adelante. Cuida de tu salud y trata de dedicar algún tiempo a descansar y disfrutar. A medida que los demás vayan haciéndose ancianos, deberás esperar cada vez menos de ellos. No esperes demasiado de ti mismo tampoco. Fenelón. La cruz escondida. Dios tiene toda clase de circunstancias para llevarte la cruz, y todas ellas realizan sus propósitos. Hasta es posible que una la debilidad física a tu sufrimiento emocional y espiritual. Por supuesto, el mundo tal vez no vea que le estás haciendo frente a la cruz. Piensan que solo eres susceptible, o tienes a sufrir ataques de agotamiento nervioso. Por eso, mientras estás doblado bajo la labor escondida de la cruz, los que te miran envidian con frecuencia tu buena fortuna aparente. ¿Qué le dices a Dios cuando estás bajo la labor de la cruz? No necesitas decirle mucho, ni siquiera pensar mucho en Él. Él ve tus sufrimientos, y que has estado dispuesto a someterte. Con la gente que amas, no necesitas estar diciendo continuamente, te amo con todo el corazón. Aunque no pienses en lo mucho que amas a Dios, con todo lo amas igualmente. El amor verdadero se encuentra muy profundo en el espíritu, sencillo, pacífico y silencioso. ¿Cómo soportas el sufrimiento? En silencio ante Dios. No te perturbes tratando de fabricar una sensación artificial de la presencia divina. Lentamente aprenderás que todos los problemas de tu vida, tu trabajo, tu salud, tus fallos internos son en realidad curas para el veneno de tu vieja natural. Aprende a llevar estos sufrimientos con paciencia y mansedumbre. Fenelón. El valor de la cruz. ¿Te preguntas por qué Dios tuvo que hacerte la vida tan difícil? ¿Por qué no te hace bueno sin hacerte desdichado mientras tanto? Claro que lo habría podido hacer, pero no ha decidido hacerlo. Quiere que crezcas poco a poco en lugar de explotar en una madurez instantánea. Esto es lo que Él ha decidido, y tú solo puedes adorar su sabiduría, aun cuando no la comprendas. Me asombra lo que puede producir el sufrimiento. Tú y yo no somos nada sin la cruz. Agonizo y gimo cuando la cruz está obrando dentro de mí, pero cuando todo termina, miro con admiración lo que Dios ha logrado. Por supuesto, entonces me avergüenzo de haberla soportado tan malamente. He aprendido mucho de mis necias reacciones. Tú mismo debes soportar el doloroso proceso del cambio. Aquí están obrando muchas cosas más que tu madurez instantánea. Dios quiere edificar una relación contigo que se base en la fe y la confianza, y no en atractivos milagros. Dios suese a los desencantos, las desilusiones y los fallos de tu vida para llevarse de ti la confianza y ayudarte a revestirte de confianza en Él. Es como ser quemado a fuego lento, pero tú preferirías ser quemado de un golpe, en una llamarada de gloria, ¿no es cierto? Como te despegaría de ti mismo el que ardieras con rapidez. Así, Dios prepara sucesos que te despeguen de ti mismo y de los demás. Dios es tu padre, ¿creer que Él haría algo alguna vez para herirte? Todo lo que hace es apartarte de esas cosas que amas de una forma errada. Gritas como un niño pequeño cuando Dios te quita algo o alguien de tu vida, pero gritarías mucho más si vieras el daño eterno que te causan tus apegos equivocados. Tú no ves con ojos de eternidad. Dios lo conoce todo. Nada sucede sin que Él lo consienta. Te molestan las pequeñas pérdidas, pero no ves las ganancias eternas. No permanezcas en tu sufrimiento. Tu exceso de sensibilidad hace peores tus pruebas. Abándonate en las manos de Dios. Todo lo que haya en ti que aún no forme parte del reino establecido de Dios, necesita la cruz. Cuando aceptas la cruz en amor, su reino comienza a tomar a vida dentro de ti. Tienes que soportar la cruz y estar satisfecho con lo que agrada a Dios. Necesitas la cruz. El dador fiel de todo buen don te da la cruz con su propia mano. Es mi oración que llegues a ver lo bienaventurado que es el que seas corregido por tu propio bien. Dios mío, ayúdanos a ver a Jesús como modelo nuestro en todo sufrimiento. Tú lo clavaste a la cruz por nosotros. Lo insiste hombre de dolores para enseñarnos lo útil que es el dolor. Danos un corazón capaz de volvernos las espaldas a nosotros mismos, y confiar solo en ti. Fenelón. ¿Un reino violento? ¿A quién crees que le estaba hablando Pablo cuando dijo, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo? A ti. No a quienes no conocen a Dios. Les está hablando a todos los que piensan que pueden ganarse su propia salvación sin aceptar la necedad de la cruz de Jesús. Nadie quiere que lo humillen y lo denigren. No es algo que produzca mucha emoción, pero es el camino de Dios. No les puedes dar lugar al mundo, a tus pasiones ni a tu pereza. Las palabras no bastan para reclamar el reino de Dios. Hace falta fortaleza, y valor, y violencia. Debes resistirte violentamente a las oleadas del mundo. Abandona con violencia todo lo que te aparta de Dios. Entrégale violentamente tu voluntad a Dios, para hacer solo la voluntad de Él. Esta violencia es la que le pido a Dios que llegues a conocer, porque, ¿de qué otra forma vas a conocer algo de la vida del Señor Jesús? Fenelón. El sacrificio de amor. Si sigues a Dios solo para sentir su presencia y consuelo, entonces lo estás siguiendo por razones equivocadas. Tu mente tiene ansias de conocer, tu corazón quiere tener sentimientos dulces, pero tú no estás dispuesto a seguir a Cristo hasta la cruz. ¿Es esto morir a sí mismo? Hay una ambición espiritual refinada en buscar indebidamente los dones espirituales. Pablo habla de un camino mejor. El amor no busca lo suyo. ¿Cómo vas a avanzar hacia la madurez, si siempre estás buscando el consuelo de sentir la presencia de Dios contigo? Buscar placer al mismo tiempo que ignoras la cruz, no te va a llevar muy lejos. Pronto vas a estar atrapado en la búsqueda de los placeres espirituales. Si tienes una niñez demasiado tierna en Jesús, vas a pasar tiempos duros cuando Dios comience a destetarte del consuelo de sentir su presencia. No vivas en el portal creyendo que estás dentro de la casa. Los comienzos de tu fe habrá podido ir acompañados por muchos sentimientos maravillosos, pero esto no significa que seas maduro. Aférrate a Dios solamente y no confíes en nada que sientas, pruebes o imagines. Llegarás a ver que este camino es mucho más seguro que andar a la casa de visiones y profecías. Fenelón La razón del sufrimiento Dios nunca te hará sufrir sin necesidad. Su intención es que tu sufrimiento te sane y te purifique. La mano de Dios te hiere lo menos que le es posible. La ansiedad trae consigo sufrimiento. Algunas veces, sencillamente se trata de que no estás dispuesto a sufrir, y terminas resistiéndote a la obra de Dios. Si dejas de lado todos tus inquietos alelos y tus ansiedades, vas a experimentar la paz y la libertad que les da Dios a sus hijos. El yugo que Dios da es fácil de llevar si lo aceptas sin luchar por escaparte. Te haces la vida más dolorosa cuando te resistes a Dios, por poco que sea. Por lo general, tratas de negociar con Dios para fijarle un límite a tu sufrimiento. La misma rebeldía interna que hace necesaria la obra de la cruz en tu vida es la que va a tratar de apartar de ti la cruz. Dios tiene que comenzar de nuevo contigo cada vez que lo apartas de ti. Algunas veces, Dios se lleva sus dones hasta que los puedas poseer con pureza. De no hacerlo, te envenenarían. Es raro tener dones de Dios sin ser posesivo. Piensas que todo es para ti. No piensas primero en la gloria de Dios. De no ser así, no te deprimirías cuando se desvanecen tus bendiciones visibles. Lo cierto es que tu mayor preocupación eres tú mismo. El amor propio se siente orgulloso de sus logros espirituales. Lo debes perder todo a fin de hallar a Dios solo por él mismo. Pero no lo vas a perder todo hasta que te lo arranquen. No vas a comenzar a soltar tu propio ser hasta que te hayan empujado barranco abajo. Él quita para devolver de una forma mejor. Mira el ejemplo de las amistades. Al principio, Dios te atrae derramando su presencia sobre ti. Tienes ansias de orar y de apartarte de tus consuelos y amistades egoístas. Dejas a todos y todo lo que no sienta de igual manera que tú. Muchas personas nunca pasan de este punto. Algunas pasan de aquí para permitirle a Dios que las despoje de todo, pero se deprimen cuando todo se convierte en una carga. Lejos de buscar amigos, los amigos de los que solían disfrutar ahora los irritan. Aquí hay agonía y desespero. No se puede hallar gozo. ¿Te sorprende esto? Dios se lo lleva todo, porque tú no sabes amar, así que ni hablemos siquiera de la amistad. Basta con la idea para que los ojos se te llenen de lágrimas. Todo te abruma. No sabes lo que quieres. Tienes cambios de humor y lloras como un niño. Eres un montón de emociones encontradas que cambian de un momento a otro. ¿Te parece difícil creer que una persona fuerte e inteligente pueda quedar reducida a un estado así? Hablar de la amistad es como hablarle a un enfermo de bailar. Espera a que pase el invierno. Tus verdaderos amigos volverán a ti. Ya no vas a amar por ti mismo, sino en Dios y para Él. Antes, siempre tenías algún miedo de perder, por generoso que parecieras. Si no buscabas riquezas u honores, buscaba intereses comunes, confianza o comprensión. Si esos consuelos desaparecen, sientes dolor. Estás herido y ofendido. ¿Acaso no indica esto a quien amas en realidad? Cuando es a Dios a quien amas en alguien, apoyas a esa persona sin que te importe nada. Si Dios dispone que se rompa la amistad, estás en paz. Tal vez sientas un profundo dolor, porque la amistad era un gran don, pero es un sufrimiento tranquilo, y libre de la cortante agonía de un amor posesivo. El amor de Dios te hace libre. No malgastes tus sufrimientos. Deja que realicen lo que Dios quiere que hagan en tu vida. Nunca te endurezcas tanto, que sufras sin razón ni propósito alguno. Pablo dice, Dios ama al dador alegre. ¿Cuánto debe amar a los que se entregan alegremente a sus actuaciones? Fenelung. Dos clases de oscuridad. Nos encontramos ahora con otra pareja. Hay dos clases de oscuridad. La carente de felicidad y la feliz. La primera oscuridad es la que surge del pecado. Es una oscuridad llena de infelicidad que lleva al cristiano a la muerte eterna. La segunda clase de oscuridad es la que el Señor permite dentro de nuestro interior para establecer y solidificar la virtud. Es una oscuridad feliz, porque ilumina el espíritu interior, lo fortalece y le da mayor luz. Por consiguiente, no debes sufrir e incomodarte cuando se oscurezca tu camino y te rodeen las tinieblas. Tampoco se supone por esto que te falte la presencia de Dios, que Él te haya dejado o ya no te ame. Además, no debes ver la luz que antes poseías como una gran pérdida, ni tampoco consideres la relación que tenías antes con el Señor por bendecida que fuera y aunque haya cesado de existir por completo como gran pérdida. No lo es. Quisiera que vieras esos tiempos de oscuridad como oscuridad feliz, una oscuridad en la que debes perseverar en tu búsqueda interna. Son una señal manifiesta de que Dios, en su infinita misericordia, está tratando de llevarte por la senda interior. ¡Qué buenos van a ser los resultados, querido amigo, si aceptas esos tiempos con paz y resignación! Tiempos así son para tu bien espiritual. Estos tiempos de oscuridad no te retrasan en tu peregrinar hacia Él. Tal vez parezcan hacerlo, pero en realidad te apresuran hacia el punto final de tu jornada. Molinos La pérdida del interés espiritual Tal vez hayas tenido la experiencia de que poco después de haber decidido morir a una vida más externa, y de haberte movido hacia su alto monte, sientes como si nada estuviera obrando a favor tuyo. Todas las experiencias tan maravillosas que tanto aprecias se van a secar. Apenas vas a poder hablar de las cosas espirituales, o tal vez hallarás que te has alejado tanto, que no vas a poder concebir siquiera un buen pensamiento acerca de Dios. Te parecerá que el cielo se ha vuelto de bronce, y va a haber muy poca luz, si es que hay alguna. Y cuando vuelvas a concentrarte ya a pensar, ni siquiera tus pensamientos te van a poder consolar. Puedes estar seguro de que, si eso es lo que sucede en tu vida, tu enemigo se te acercará con sugerencias, pensamientos impuros, impaciencia, orgullo, enojo, blasfemias, confusión y mucho más. Tal vez hasta te van a desagradar las cosas de Dios. Y vas a sentir que has perdido y sentirás que has perdido parte de tu agudeza en cuanto a comprensión espiritual. Algunos llegan incluso a sentir que no hay Dios, al menos, para ellos. Te vas a preguntar si te queda aunque sea un solo buen deseo dentro de ti. No temas. Estos momentos y esas cosas tienen un efecto depurador. Va a crecer en ti la sensación de tu propia indignidad y la comprensión de que necesitas enfrentarte a tus apetitos externos. Solo el Señor puede arrojar al mar al Jonás de tus sentidos externos. Puedes estar seguro de que todos tus esfuerzos y tus luchas van a ser inútiles. Ningún esfuerzo de piedad, de religión o incluso de negación de ti mismo, va a funcionar. Esas cosas lo que van a hacer es ayudar a que resplandezca sobre ti una luz que te dirá, Tú no puedes hacer nada. Todas las cosas están en sus manos, y no en las tuyas. Molinos. ¿Las circunstancias? Todos tenemos en nuestra naturaleza el ser más bien viles, orgullosos, ambiciosos, llenos de una gran cantidad de apetitos, juicios, racionalizaciones y opiniones. Si no llega algo a nuestra vida para humillarnos, podemos estar seguros de que todas estas cosas nos van a destruir. Entonces, ¿qué hace tu Señor? Permite que tu fe sea atacada, incluso con sugerencias de orgullo, gula, ira, tal vez blasfemia, maldiciones y sí, incluso desesperación. Todas estas cosas sirven para humillar a nuestro orgullo natural, como sana medicina en medio de estos asaltos. Sabes que Isaías nos recuerda que toda justicia no es más que un montón de trapos malolientes, y eso a pesar de toda nuestra vanidad, nuestro engreimiento y nuestro amor propio. Tu Señor quiere purificar tu alma, y puede usar una lima muy gruesa. Tal vez hasta ataque las cosas más puras y nobles de tu vida. Esos asaltos sirven como revelación para despertar al alma humana. Para que el alma descubra de verdad, sepa de verdad, lo desdichado que es su estado natural. Y, si buscas el consejo espiritual de alguien durante momentos así, es posible que recibas alguna ayuda. Pero sería muy sabio que no la esperaras. En lo más profundo de ti mismo hay un lugar de paz interior, y para salir de estos periodos sin perder esa paz, es necesario que creas. Debes creer en la delicadeza de la misericordia divina. Aun cuando esa misericordia te humille, te aflija y te ponga a prueba. Qué feliz vas a ser si te limitas a estar quieto ante el Señor. Aunque sea el diablo el que cause esas cosas, tú te hallas en la mano soberana de Dios, y esas cosas se convertirán para ti en ganancia y provecho espiritual. Molinos La tentación Yo diría que la mayor de las tentaciones consiste en no tener tentaciones. El ataque más violento es no tener ningún ataque violento. Por tanto, alégrate cuando te lleguen los ataques. Mantente firme con resignación, paz y constancia. Allí, en tus regiones interiores, camina y vive. Tienes que caminar por la senda de la tentación. No habrás caminado mucho por este camino antes de descubrir que las partes más internas de tu ser, al menos las que tú puedes hallar, están dispersas. Dispersas y activas, moviéndose de una cosa a otra. Allí dentro hay una gran cantidad de agitación. ¿Cómo puedes reunir esas cosas tan numerosas y divergentes que se están produciendo dentro de ti? Tu Señor las llama a reunirse por medio de la fe y del silencio en la presencia de tu Dios. Recógete en su presencia con el único propósito y la única intención de amarlo. Acude a Él como alguien que se está entregando a Dios. Contémplalo en los rincones más recónditos de tu espíritu que puedas hallar. No utilices la imaginación. Reposa en amor y acude a Él en una forma general de amor y fe, sin reclamación, petición ni deseo concreto. Molinos. La firmeza en la oración. La constancia de la verdadera oración está en la fe y en esperar en Él. Primero crees que estás en su presencia. Crees que te estás volviendo hacia Él con el corazón. Y esperas allí delante de Él, sosegadamente. Esos son los únicos preparativos que necesitas. Los resultados finales contienen gran cantidad de fruto. Puedes esperar que el enemigo se te acerque para perturbarte y causarte problemas, porque esa es su naturaleza. Hallarás que la naturaleza de esas cosas de las que siempre has disfrutado los placeres que han derivado tus sentidos externos de las cosas espirituales, incluyendo aquellos aspectos en los que hayas sido dotado guión se van a debilitar todas. Hasta podrías esperar el cansancio. Todo ejercicio se puede volver difícil. Tanto si tienes estos problemas, como si tienes otros. Persevera. Puedes esperar que vas a sufrir a través de los problemas de una multitud de pensamientos, problemas de la imaginación, provocaciones de tus apetitos naturales, y problemas de una vida interior muy árida. Todas estas tentaciones deben ceder ante el Espíritu. Aunque consideramos aridez todas estas situaciones, la realidad es que son muy provechosas. Es decir, son provechosas si las abrazas y recibes con paciencia. Y si te parece que no has hecho nada en el tiempo que has separado para el Señor, no te dejes engañar. Un buen corazón, una firmeza en la oración es algo muy agradable para tu Señor. Cuando acudimos al Señor de esta forma, trabajamos sin intereses personales. Trabajamos simplemente por la gloria de Dios. Por supuesto, que tal vez parezca que esperamos en vano, pero no es así. Somos como los jóvenes que trabajan en el campo con su padre. Al final del día, a diferencia de los asalariados, no recibimos paga. En cambio, al final del año, disfrutamos de todas las cosas. Molinos. Buscarse a sí mismo al buscar a Dios. Dios no ama al creyente que hace más, ni al que más siente, o al que piensa mejor y con mayor agudeza, o incluso al que manifiesta el mayor amor, sino que ama al que más sufre. Estoy consciente de que, al decirte que la oración más profunda es aquella que no depende de los sentidos exteriores, ni de las cosas que agradan a nuestro hombre natural, estamos hablando de algo que exige el martirio de alguna parte de nosotros mismos. Pero te ruego que recuerdes que también estamos hablando de algo que agrada al Señor. Cuando no hay experiencia emocional, ni comprensión intelectual del camino de Dios, es posible que el enemigo te sugiera que Dios no ha hablado. Pero tu Señor no se deja impresionar por la multitud de palabras. Lo que le impresiona es la pureza de las intenciones de tu corazón. Quiere ver tu ser interior humillado, callado y totalmente sometido a él y a su voluntad, cualquiera que ella sea. Tal vez no encuentres emociones que produzcan una relación así, pero sí vas a hallar una puerta por la cual vas a entrar a tu nada y su todo. Hay quienes han comenzado la práctica de recogerse en su ser interior, pero se han alejado de ella casi de inmediato, porque no han hallado placer alguno en ella. No había sentido de Dios, no había poder, no había sentido de complacencia en sus propios pensamientos, o de impresionarse con la manera en que formaban las palabras y oraciones que le dirigían a Dios. De hecho, todas estas maneras de acercarse a Dios no son más que una casa de placeres sensibles. Esto, para Dios, no es más que amor propio y un buscarse a sí mismo. En realidad, no tiene nada de búsqueda de Dios. Es necesario que sufras un poco de dolor y un poco de aridez. Sin pensando en la cantidad de tiempo que has perdido, u otras pérdidas que hayas tenido, acércate al Señor con reverencia, sin prestarles atención a la aridez y la esterilidad. Vas a hallar recompensa eterna. Mientras más se deleita tu hombre exterior en alguna especie de placer en la oración, menos deleite habrá en el Señor. Pero mientras menos te importen las emociones exteriores que produzcan las cosas espiritual. Ah, allí sí va a haber algo que agrade al Señor. Molinos. Establecimiento de un compromiso. Muchos me han dicho esto, he acudido al Señor con perfecta resignación en todas las cosas. Le he entregado a su presencia por medio de un acto de fe, sin embargo, no he mejorado nada. La razón está en que mi pensamiento ha estado tan distraído, que no lo he podido fijar en Dios. No te sientas molesto ni desanimado, no has perdido tiempo ni méritos. No eches a un lado tu búsqueda. Cuando vengas ante el Señor, no es necesario que pienses en Él. Solo es necesario que continúes con tu progreso. Tu imaginación vagará por un número infinito de pensamientos, sin embargo, te aseguro que el Señor no se habrá marchado. Sigue perseverando en oración. Ahora bien, muchos me preguntan, por lo menos, ¿no debería recordar que estoy en la presencia de Dios? ¿Acaso no le debo decir, Señor, permanece Tú en mí, y yo me entrego totalmente a Ti? Seguramente, por lo menos debería orar así. No, no es imprescindible. Tienes el anhelo de orar, y con ese fin has acudido ante Él. La fe y la intención bastan siempre. Y siempre continúan. Mientras más sencillo sea tu recuerdo sin palabras ni pensamientos, mejor fundamento pones para una relación no distorsionada con el Señor que habita en ti. También me preguntan, ¿acaso no sería correcto decir, Señor, yo creo que Tu Majestad está aquí? Esto es lo mismo que lo anterior. Con los ojos de la fe, el espíritu dentro de ti ve a Dios, cree en Él y permanece en su presencia. La parte más interior de tu ser no tiene necesidad de decir, Dios mío, Tú estás aquí. Cree. Tu espíritu siempre cree. Tu espíritu sabe que Él está allí. Entonces, ve a ese lugar en el cual siempre están presentes la fe y el conocimiento. Y, ¿cómo se va allí? Solo por la fe. Cuando llega el tiempo de estar ante el Señor, debes saber que tu amiga la fe y tu amiga la intención te van a guiar y conducir hasta Dios. Llegarás allí por medio de un acto de fe y por una resignación perfecta de tu parte, mientras esperas en su presencia. Molinos. Tus ocupaciones y tu llamado. Tus ocupaciones diarias no son contrarias a la voluntad de tu Señor. Tus ocupaciones no van en contra de la resignación a su voluntad que tú le presentaste a Él. Verás. La resignación abarca todas las actividades de tu vida diaria. Ya sea estudiar, leer, predicar, ganarte la vida, negociar o cosas similares. Estás resignado a lo que aparezca en tu vida cada día, cada hora, cada momento. Cuando pasa en tu vida es, en sí mismo, su voluntad. No has dejado esa resignación de su voluntad, ni has dejado tampoco su presencia. Si te sientes arrastrado lejos de Él, si eres arrastrado lejos de la oración, regresa a Dios, vuelve a su presencia, entonces, renueva un acto de fe y renueva el sometimiento a su voluntad. Y, ¿qué decir de la aridez? La aridez es buena y santa, y no te puede alejar de la presencia divina. No digas que la aridez es una distracción. Cuando un hombre comienza un viaje hacia una gran ciudad, cada paso que da es voluntario. No necesita decir, quiero ir a la gran ciudad, quiero ir a la gran ciudad. Ese primer paso es indicación de cuál es su intención. Viaja sin decirlo, pero no puede viajar sin tener la intención de hacerlo. Molinos. La obediencia Nunca vas a alcanzar el monte de la paz interior si te gobiernas de acuerdo con tu propia voluntad. Esta naturaleza centrada en ti mismo que tiene tu alma, es necesario vencerla. Tus inclinaciones, tu juicio, tu disposición a rebelarte, deben ser sometidos y reducidos a cenizas. ¿Cómo? En el fuego de la obediencia, porque allí es donde descubres si eres realmente un seguidor del amor divino o de tu amor propio. Debe producirse un holocausto de tus propios valores, juicios y voluntad. Uno de los siervos de Dios dijo en cierta ocasión, sería mejor que recogieras estiércol por obediencia, que verte subir al tercer cielo por tu propia voluntad. Ahora bien, todos acariciamos la idea de honrar y obedecer a los superiores. Pero también es necesario, para poder seguir la vía interior, que obedezca si honres igualmente a tus inferiores. ¿Qué es la verdadera obediencia? La obediencia, para ser perfecta, debe ser voluntaria, debe ser pura y alegre. Pero sobre todo, debe ser interna. Yo añadiría también que debe ser ciega y perseverante. Ofrécete a obedecer sin temor, y nunca te metas a obedecer si hay temor. La obediencia que es pura, no tiene intereses personales, ni pensamientos de ganancia para sí mismo. La obediencia pura solo es para ganancia de Dios. La obediencia está dispuesta en todo momento, sin excusa ni tardanza. Es alegre, sin resentimiento interno, y es interna, porque no debe ser externa. La obediencia debe proceder del corazón, y ser ciega, porque debe echar a un lado una naturaleza crítica, y nuestros juicios personales. Molinos. La humildad. Hay dos clases de humildad, una falsa y engañosa, y otra verdadera. La humildad falsa les pertenece a los que evitan la estima ajena y evitan todos los honores para que los consideren humildes. Hacen lo indecible para hablar con frecuencia de lo malvados que son. Hacen esto para que piensen que son buenos. En su interior, conocen realmente su propia desdicha, pero desprecian por completo el pensamiento de que alguna otra persona lo llegue a conocer. Esta humildad es fingida, es un orgullo secreto y escondido, y nada más. También existe la verdadera humildad. La humildad verdadera nunca piensa en la humildad. Los que la tienen, actúan con paciencia, y viven y mueren en Dios. No se preocupan por ellos mismos, ni por nada creado. Sufren los abusos con gozo, y no desean sacar de ellos nada más que caminar en los pasos de su despreciado Señor. No les preocupa que el mundo los crea buenos, y se contenta con lo que Dios les da. Están convencidos de sus propias debilidades con una vergüenza tranquila. No hay herida que los pueda perturbar, problema que los pueda vejar, ni tampoco prosperidad que los pueda hacer orgullosos. La verdadera humildad es algo interior, y no tiene nada que ver con actos externos. Tomar el lugar más humilde, quedarse callado, vestir pobremente, hablar con sumisión, bajar los hombros, cerrar los ojos, suspirar con fuerza, hablar de tus propias faltas y llamarte desdichado. ¿Crees realmente que una conducta así va a convencer a Dios de que eres humilde? En lugar de esto hay un simple conocimiento, la comprensión de lo que es nuestra propia naturaleza en realidad. Es una comprensión interna que no llevamos por todas partes como si fuera un conocimiento profundo. No hay sentido de creerse humilde. Ni siquiera si un ángel nos revelara cosas así. Hay dos cosas que debemos descubrir, la grandeza de Dios y la amplitud de la devastación que ha hecho la caída en tu propia alma. Es una comprensión tan amplia, que no hay lengua que la pueda expresar. De esta revelación procede un destello de la gracia de Dios. Una gracia que se complace en rodear por completo a esa persona con la bondad pura de Dios. Molinos. ¿Abandono y sufrimiento? Debes ser paciente en todo el sufrimiento que te envíe Dios. Si tu amor por el Señor es puro, lo vas a amar tanto en el Calvario, como en el Monte Tabor. El Señor Jesús amó a su Padre en el Monte Tabor, donde fue transfigurado, pero no lo amó menos en el Calvario, donde fue crucificado. Entonces, puedes estar seguro de que debes amar al Señor lo mismo en el Calvario, porque fue allí donde Él hizo la mayor demostración de su amor. Hay una posibilidad de que cometas un error con respecto a tu abandono al Señor. A lo mejor te abandonas al Señor esperando y anhelando siempre que Él te acaricie, te ame y te bendiga espiritualmente. A ti que te has entregado al Señor durante alguna temporada agradable, te ruego que recuerdes esto, si te le entregaste para recibir bendición y amor. No puedes dar media vuelta de repente y recuperar tu vida en otra temporada, en la que eres crucificado. Tampoco vas a hallar consuelo alguno de otro humano cuando hayas sido puesto en la cruz. Todo consuelo que te llegue cuando estés conociendo la cruz, te viene del Señor. Debes aprender a amar la cruz. El que no ama la cruz, no ama las cosas de Dios. Lee Mateo 16 23. Es imposible que ames de verdad al Señor sin amar la cruz. El creyente que ama la cruz, encuentra que hasta las cosas más amargas que se le presenten, son dulces. Las Escrituras dicen, al hambriento todo lo amargo es dulce. Proverbios 27 2.7b ¿Cuánto anhelas tener hambre de Dios? Vas a tener hambre de Dios, y lo vas a hallar, en la misma proporción en, que tengas hambre de la cruz. He aquí un principio espiritual verdadero que el Señor no va a negar. Dios nos da la cruz, y entonces la cruz nos da a Dios. Me. Gullón. El abandono y una vida santa. ¿Qué consecuencias tiene caminar continuamente ante Dios en un estado de abandono? La consecuencia definitiva es la santidad. Una vez que hayas convertido en parte de tu vida esta relación con Dios, la santidad se halla fácilmente a tu alcance. ¿A qué me refiero cuando hablo de santidad? La santidad es algo que procede de Dios. Si eres fiel y aprendes esta sencilla forma de experimentar a tu Señor, has a tomar posesión de Dios. Y cuando lo poseas, vas a heredar todos sus rasgos. En esto consiste la santidad, mientras más poseas a Dios, más serás hecho semejante a Él. Uno pero debe ser una santidad que haya crecido desde dentro de ti. Si la santidad no procede de lo más profundo de tu ser, sólo será una máscara. La simple apariencia externa de santidad es tan cambiable como una pieza de ropa. Pero cuando la santidad se produce en ti a partir de la vida que hay en lo profundo de tu interior, entonces esa santidad es real, perdurable, y la esencia genuina del Señor. Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. Salmo 45 2.13 Entonces, ¿cómo se logra la santidad? El cristiano que ha aprendido a abandonarse a Jesucristo y camina en una vida de abandono a Él, practica la santidad en su grado más alto. Pero nunca vas a oír a un cristiano como ese proclamando que posee ningún tipo particular de espiritualidad en absoluto. ¿Por qué? Porque ese cristiano ha quedado totalmente unido con Dios. Es el Señor mismo quien está guiando a este creyente a esta práctica tan completa de la santidad. El Señor es muy celoso con respecto a todo santo que se abandone a Él por completo. No permite que ese creyente tenga ningún otro placer fuera de Él. ¿Es el abandono la única cosa necesaria para llevarnos a la santidad? No, pero si eres fiel y sigues todo lo que se ha dicho hasta aquí, la santidad te va a llegar. Ahora bien, nunca olvides que el sufrimiento está incluido en la experiencia del abandono. Es el fuego del sufrimiento el que va a sacar el oro de la santidad. Me. Gullón. Una nueva mirada a la confesión del pecado. ¿Dónde encajan la confesión del pecado y el examen de tu vida, dentro de la vida de un cristiano que sigue esta senda? ¿Cómo se enfrenta con estos asuntos de tanta importancia? Vamos a tomar este capítulo para abrir un concepto más claro y más alto de lo que son el examen de sí mismo y la confesión del pecado. Se suele enseñar que el examen de sí mismo es algo que siempre debe preceder a la confesión del pecado. Aunque esto pueda ser correcto, la forma del examen de sí mismo está dictada por el nivel de tu experiencia cristiana. Yo le recomendaría a un cristiano cuyo estado espiritual haya avanzado realmente hasta la etapa descrita en los capítulos anteriores, que cuando acudas al Señor con respecto al pecado y la confesión, hagas esto, abre tu alma entera delante de Dios. Puedes tener la seguridad de que el Señor no va a dejar de iluminarte con respecto a tu pecado. Tu Señor va a resplandecer dentro de ti como una luz, y a través de su resplandor, te permitirá ver la naturaleza de todas tus faltas. Podrías decir que cuando esta luz resplandeciente, que es Cristo mismo, brilla sobre ti y dentro de ti, te estás sometiendo a un examen. Dios te está examinando cuando esto sucede. Puesto que es tu Señor el que hace esto, y nadie más, te debes limitar a mantenerte en paz y tranquilo ante Él, mientras Él se dedica a revelar todo esto. Confía en que sea el Señor, y no tú mismo, quien descubra tu pecado y te muestre el grado de ese pecado. Te ruego que comprendas esta realidad, no es tu diligencia, ni tampoco el examen que hagas de ti mismo, lo que te va a iluminar con respecto a tu pecado. Es Dios quien lo revela todo. Como verás, si tratas de ser tú quien examine, hay una buena posibilidad de que te engañes a ti mismo. Nunca te vas a permitir ver realmente tu verdadero estado. Esa es la verdad simple y gana con respecto a la naturaleza de tu amor propio. Somos nosotros quienes llamamos bien al mal, y mal al bien, lee Isaías 5 20. Ah, pero esto no ocurre cuando acudes a tu Señor. Él puede ser tan minucioso, tan detallista y tan exigente. Allí, ante Él, te hallas plenamente al descubierto ante el sol de justicia. Sus rayos divinos hacen visibles hasta tus faltas más pequeñas. La forma correcta de enfrentarse al pecado se vuelve muy evidente. Te debes abandonar en las manos de Dios. Tanto en el examen de ti mismo, como en la confesión de tus pecados. El cristiano no comienza su experiencia espiritual con el Señor en este nivel que te estoy describiendo. Por otra parte, y por medio de esta oración de simplicidad puede llegar finalmente a este nivel. Me. Gullón. Bajo la luz divina. Una vez establecida una relación así con tu Señor, pronto descubrirás que no hay falta alguna en ti que escape al reproche divino. Por ejemplo, tan pronto cometes un pecado, hay un sentido interior que te reprende de inmediato. Va a ser una especie de ardor interno, profundo. Una tierna confusión. Como ves, todas las cosas quedan al descubierto bajo la penetrante mirada de tu Señor. Él no va a permitir que ningún pecado quede escondido o encubierto. En cuanto a ti, cuando el Señor haya establecido firmemente esta relación, vas a tener la sensación de que Él te ha descubierto de una manera tan completa, que cada vez que enfoques su luz sobre el pecado que hay en tu vida, sólo vas a tener un curso de acción. Todo lo que puedes hacer es volverte a Él con toda sencillez, y allí soportar todo el dolor y toda la corrección que Él te inflija. Continúa en esta experiencia con tu Señor. Después de un cierto período de tiempo experimentándolo de esta forma, el Señor se va a convertir cada vez más en el examinador constante de tu alma. No vas a ser tú examinándote a ti mismo, ni vas a ser protemporadas. Va a ser el Señor, y constantemente. Si permaneces fiel en cuanto a entregarte al Señor de esta forma, vas a llegar a darte cuenta de que la luz divina de tu Señor puede revelar en realidad tu corazón de una forma mucho más eficaz que cuánto habrían logrado jamás todos tus esfuerzos. Me. Gullón. Las distracciones. Ahora que hemos explorado algunos de los encuentros que vas a tener en esta empresa algunas de las cosas que el Señor te va a presentar, y algunas de las que te va a exigir, apartemos este capítulo para una cuestión práctica. Como has leído en capítulos anteriores, se van a presentar distracciones, sobre todo al principio. Y por bastante tiempo después de esto, tu mente va a estar distraída con respecto a la oración. Vamos a ver este problema por un instante. ¿Cómo te puedes enfrentar con esas cosas que te distraen? ¿Cómo manejar esas cosas que te alejan de la parte más interior de tu ser? Si pegas, o incluso si es sólo cuestión de que te distraigan algunas circunstancias que tengas a tu alrededor, ¿qué debes hacer? Inmediatamente te debes volver hacia el interior, hacia tu espíritu. Una vez que te hayas alejado de Dios, debes volver a Él con tanta rapidez como te sea posible. Allí, una vez más con Él, recibe el castigo que Él decida darte. Pero he aquí algo con lo que debes tener mucho cuidado, no te angusties porque su mente se haya distraído. Siempre guárdate de sentirte ansioso a causa de tus faltas. En primer lugar, esa angustia sólo sirve para agitar el alma y distraerte hacia las cosas exteriores. En segundo lugar, tu angustia brota en realidad de una raíz secreta de orgullo. Lo que estás experimentando es, en realidad, amor por tu propio valor. Para decirlo con otras palabras, todo lo que te pasa es que te sientes herido y molesto al ver lo que eres en realidad. Si el Señor es tan misericordioso como para darte un verdadero espíritu de humildad Suya, no te vas a sorprender por tus faltas, tus fallos, o incluso tu propia naturaleza básica. Mientras con más claridad veas tu verdadero ser, con más claridad verás también lo desdichada que es en realidad tu propia naturaleza, y más abandonarás todo tu ser en manos de Dios. Al ver que tienes una necesidad de Él tan urgente, te vas a esforzar por lograr una relación más íntima con Él. Este es el camino por el que debes andar, tal como ha dicho el Señor mismo, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, lee el Salmo 32 2.8. Me. Guión. Junto con las distracciones, las tentaciones son uno de los grandes problemas con los que te vas a encontrar a cuando comiences tu aventura hacia Dios. Ten mucho cuidado con tu actitud hacia ellas. Si tratas de luchar directamente con esas tentaciones, solo las vas a fortalecer, y en el proceso de esta batalla, tu alma va a ser alejada de su relación íntima con el Señor. Como verás, la relación estrecha e íntima con Cristo debe ser siempre el único propósito de tu alma. Por tanto, cuando te sientas tentado al pecado, o a las distracciones externas cualquiera que sea el momento, el lugar o la provocación, sencillamente aléjate de ese pecado. Y cuando te alejes, acércate a tu Señor. Así de sencillo. ¿Qué hace un niño pequeño cuando ve algo que lo asusta o confunde? No se queda allí firme, tratando de luchar con aquello. De hecho, apenas va a mirar a lo que lo asusta. Lo que hace el niño es correr rápidamente a los brazos de su madre. Allí, en esos brazos, está seguro. Exactamente de esa manera tú te debes alejar de los peligros de las tentaciones, y correr hacia tu Dios. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, Salmo 46 2.5 Tú y yo somos muy débiles. En el mejor de los casos, somos muy débiles. Si tú, en tu debilidad, tratas de atacar a tus enemigos, muchas veces vas a terminar herido. Y con la misma frecuencia, vas a encontrarte derrotado. Me. Guillon El estado constante Comenzaremos este capítulo con esta sencilla idea, tus experiencias espirituales caen dentro de dos categorías. Las que son externas, superficiales, y las que se producen internamente, muy en lo profundo de tu ser. Hay actividades o acciones que tú formas, unas son superficiales, otras son más profundas. Tus actividades externas son las que se pueden ver por fuera. Tienen que ver, más o menos, con las cosas físicas. Ahora, esto es lo que debes ver. No hay bondad real en ellas, no hay crecimiento espiritual en ellas, y hay muy poca experiencia de Cristo. Por supuesto, hay una excepción. Si tus acciones externas son resultado, producto secundario, de algo que se ha producido muy en lo profundo de tu ser, Entonces esas acciones externas sí reciben valor espiritual y sí poseen bondad real, pero las actividades externas sólo tienen tanto valor espiritual como el que reciben de su fuente. Por tanto, nuestro camino está claro. Les debemos prestar toda nuestra atención a aquellas actividades que se producen en lo profundo de nuestro ser más interior. Estas son las actividades del espíritu. El espíritu está dentro, no fuera. Vuelvete hacia adentro, hacia tu espíritu. Y al hacerlo, aléjate de las actividades y las distracciones externas. La actividad interna comienza con volverse interiormente a Jesucristo, porque allí es donde Él está, dentro de tu espíritu. Necesitas estarte volviendo continuamente a Dios en tu interior. Préstale toda tu atención, utiliza toda la fortaleza de tu ser, puramente en Él. Reúne todos los movimientos de tu corazón en la santidad de Dios. Libros apócrifos. David lo expresó muy bien cuando dijo, A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Lee el Salmo 59 2.9. ¿Cómo se hace esto? Volviéndote ardientemente a Dios, que está siempre allí dentro de ti. Isaías dijo, Volved en vosotros. Lee Isaías 46 2.8. Al pecar, cada uno de nosotros se ha alejado de su corazón, y el corazón es lo único que Dios anhela. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Lee Proverbios 23 26. ¿Qué significa darle todo tu corazón a Dios? Darle todo tu corazón a Dios es tener toda la energía de tu alma siempre centrada en Él. De esta manera es como somos conformados a su voluntad. Si eres nuevo en este viaje, tu espíritu aún no es fuerte. Tu alma se vuelve con facilidad a las cosas físicas exteriores. Te es muy fácil dejarte distraer, alejándote del Señor, que es tu centro. Lo lejos que te alejes de Él va a depender de lo mucho que cedas ante las distracciones, y de lo lejos que te dejes arrastrar a las cosas superficiales. De igual manera, el método que uses para volver a Dios va a depender de lo lejos de Él que hayas ido a parar. Si sólo te has alejado ligeramente, sólo vas a necesitar un ligero giro para regresar. Tan pronto notes que te estás alejando del Señor, debes volver deliberadamente tu atención a tu interior, donde está el Dios vivo. Vuelve a entrar en tu espíritu, regresa de inmediato al lugar donde te debes hallar en realidad, en Él. Mientras más completa sea esa vuelta, más completo será tu regreso al Señor. Puedes tener la seguridad de que vas a permanecer allí en Dios por todo el tiempo que tu atención esté centrada en el Señor Jesucristo. ¿Qué te va a retener allí? Te va a retener allí la poderosa influencia de volver tu corazón a Dios con sencillez y sin fingimiento. Repite este sencillo, volverte hacia adentro, hacia el Señor, una y otra vez, tan frecuentemente como te distraigas. Ten la seguridad de que al final, este volverse a Él se va a convertir en tu experiencia constante. Me. Guillon. ¿Volverse hacia adentro? ¿Qué quiero decir cuando hablo de este permanecer continuo en tu interior? Estar continuamente vuelto hacia lo más profundo de tu ser, significa sencillamente que, después de haberte vuelto hacia Dios en tu interior por un acto directo, has permanecido en su presencia. No tienes más necesidad de seguirte volviendo hacia Cristo, ya permaneces con Él en las recámaras de tu espíritu. La única vez que necesitas asegurarte de que vuelves de nuevo, es cuando ese permanecer tuyo ha sido interrumpido por alguna razón. En este punto de tu vida espiritual, no te debes preocupar por tratar de volverte al Señor por ningún medio externo. Hasta te va a ser difícil realizar un acto externo y deliberado para volverte a Él, cuando hayas comenzado este permanecer interior. Como verás, ya te has vuelto hacia tu interior, hacia el Señor, toda actividad externa sólo va a servir para alejarte de tu unión con Él. El acto de volverte hacia adentro, esa es la meta. Cuando este acto haya sido formado en ti, se va a expresar a sí mismo como un continuo permanecer en tu espíritu, y un continuo intercambio de amor entre tú y el Señor. Una vez lograda esta meta, ya no hay más necesidad de andada buscando por medio de actos externos. Tal vez olvides el acto externo de tratar de amar al Señor y ser amado por Él. En lugar de esto, limítate a continuar tal como estás. Debes limitarte a permanecer cerca de Dios por medio de este continuo permanecer en tu interior. En este estado de volverte continuamente hacia Dios, estás permaneciendo en el amor de Dios, y el ser humano que permanece en el amor, permanece en Dios. Lee 1 Juan 4 16 Reposa Ahora bien, ¿qué significa esto? Reposa en el acto continuamente interno de permanecer. Ahora, en este estado de reposo, está activa tu alma, o pasiva. Está activa. No te hallas en un estado pasivo, aunque estés reposando. Pero, ¿qué actividad puede haber en el reposo? Estás reposando en el acto de permanecer en su amor. ¿Puede ser esto una actividad? Sí. Dentro de tu espíritu hay un acto que se está realizando. Es un dulce sumergimiento en la Deidad. La atracción hacia adentro del arrastre magnético se vuelve cada vez más poderosa. Tu alma, al permanecer en el amor, es arrastrada por esta poderosa atracción y se hunde cada vez más profundo en ese amor. Así que, como ves, esta actividad interna se ha vuelto mucho mayor de lo que era cuando tu alma comenzó a volverse hacia su interior. Bajo la poderosa atracción de Dios que te atrae hacia sí, la actividad interna ha aumentado. Me. Gullón. Ganar el corazón. Al acercamos a la conclusión de este librito, les querría dirigir unas palabras de exhortación a los obreros cristianos que están a cargo de los recién convertidos. Meditemos en la situación presente. Alrededor de nosotros vemos por todas partes a los cristianos tratando de convertir a las almas perdidas a Jesucristo. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto? Y una vez que los seres humanos se han convertido, ¿cuál es la mejor manera de ayudarlos a alcanzar la perfección plena en Cristo? La forma de alcanzar a las almas perdidas es alcanzarlas por el corazón. Si le presentáramos la verdadera oración y una verdadera experiencia interna de Cristo al recién convertido, veríamos un incontable número de convertidos llegar a ser verdaderos discípulos. Por otra parte, puedes ver que la forma actual de enfrentarse sólo con las cosas externas en la vida de los recién convertidos produce poco fruto. Cargar al nuevo cristiano con innumerables reglas y con toda clase de normas, no lo ayuda a crecer en Cristo. He aquí lo que se debe hacer, es Dios quien debe guiar al nuevo cristiano. ¿Cómo? Aprendiendo a volverse a Jesucristo en su interior y dándole al Señor todo su corazón. Si eres uno de los que están a cargo de los nuevos creyentes, guíalos a un verdadero conocimiento interno de Jesucristo. Oh, qué diferente sería la vida de esos nuevos cristianos. Piensa en los resultados. Veríamos al sencillo agricultor, mientras hará su campo, pasarse sus días en la bendición de la presencia de Dios. El pastor, mientras vigila su rebaño, tendría el mismo amor de abandono por el Señor que marcaba a los primeros cristianos. El trabajador de una industria, mientras trabaja con su hombre exterior, sería renovado con fortaleza en su hombre interior. Verías a cada una de esas personas alejar de su vida toda clase de pecado, todos se convertirían en hombres y mujeres espirituales con un corazón dedicado a conocer y experimentar a Jesucristo. Para el nuevo cristiano en realidad, para todos nosotros, el corazón tiene importancia suma para poder seguir adelante en Cristo. Una vez que Dios ha ganado el corazón, todo lo demás va a terminar cayendo en su lugar. Por eso Él exige el corazón por encima de todo lo demás. Querido lector, todos tus pecados van a desaparecer a base de que el Señor gane tu corazón, y de ninguna otra forma. Si se pudiera ganar el corazón, Jesucristo reinaría en paz, y toda la iglesia sería renovada. Me. Gullón. ¿El logro máximo del cristiano? Llegamos ahora al estado máximo de la experiencia cristiana. La unión divina. Esto no se puede producir simplemente por medio de tu propia experiencia. La meditación no va a producir la unión divina, tampoco la pueden lograr el amor, la adoración, tu entrega o tu sacrificio. Ni importa tampoco la cantidad de luz que te dé el Señor. En última instancia, va a hacer falta un acto de Dios para convertir la unión en realidad. En el Antiguo Testamento, las Escrituras dicen, no me verá hombre, y vivirá, lee Éxodo 33 2.20. Si tu oración contiene aún tu propia vida, esa oración no puede ver a Dios. Tu vida no va a conocer la experiencia de la unión con su vida. Todo lo que es obra tuya, todo lo que procede de tu vida hasta tu oración más elevada debe ser destruido primero, antes que se pueda producir la unión. Todas las oraciones que proceden de tu mente sólo son preparaciones para llevarte a un estado pasivo, toda contemplación activa por tu parte, también es sólo preparación para llevarte a ese estado pasivo. Son preparaciones, no son el fin, son un camino hacia el fin. El fin es la unión con Dios. Me. Gullón.